Para promover hábitos saludables, combatir la obesidad, evitar el consumo de drogas y prevenir el embarazo adolescente, las Secretarías de Educación Pública y la Secretaría de Salud implementarán la Estrategia de Salud en tu Escuela con acciones de prevención que beneficiarán a 528 mil alumnos de educación básica y secundaria del país. La iniciativa es un programa piloto que llegará en una primera etapa a 1,760 escuelas en 12 estados de México en el arranque del ciclo escolar 2017-2018 y forma parte del nuevo modelo educativo. A partir de este 22 de mayo en la página de internet citamedicadigital.ims.gov.mx los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán agendar una cita médica. De esta forma el IMSS facilita al derechohabiente la posibilidad de agendar, consultar y cancelar sus citas a través de internet sin necesidad de acudir a una unidad médica familiar con beneficios como no hacer filas, obtener citas de manera rápida y sencilla, eliminar gasto de transporte y disponibilidad de 24 horas. El exsecretario de Gobierno de Sonora y operador del exobernador panista Guillermo Padrés, preso por corrupción en la Ciudad de México, Roberto Romero López y su esposa Mónica Robles Manzanedo, fueron detenidos por autoridades de Tucson, Arizona, al detectarles un permiso vencido para estar en Estados Unidos. La Procuraduría General de la República solicitará su extradición para que respondan en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. La pareja era buscada por la Interpol en 190 países. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente el atentado terrorista perpetrado en el Manchester Arena de Inglaterra, en el que se registraron 22 muertos y 59 heridos. También expresó sus condolencias con el pueblo y el gobierno de Reino Unido. La Embajada de México en este país descartó que haya con nacionales entre los fallecidos o heridos. La Alianza por la Libertad de Expresión en Michoacán exigió la aparición con vida del periodista Salvador Adame Pardo, quien fue privado de su libertad la noche del pasado jueves 18, en el municipio de Mújica, en Tierra Caliente. Le mandó al gobernador de ese estado, Silvano Auroles Conejo. Justicia y seguridad para el comunicador.